El sábado 4 de junio, la oficina de prensa del Vaticano anunció que el Papa Francisco visitará la ciudad italiana de L'Aquila a fines de agosto de este año. El anuncio provocó especulaciones sin fuentes de que el viaje podría ser el preludio de la renuncia del Santo Padre, que ya tiene 85 años de edad, nueve de ellos como sucesor de San Pedro. Una nota de Asiprensa dio a conocer algunas reflexiones al respecto. La ciudad de L'Aquila es el lugar donde está sepultado el Papa Celestino V, que lideró a la Iglesia Católica durante solo cinco meses antes de su renuncia el 13 de diciembre de 1294. Cuando el Papa Benedicto XVI se convirtió en 2013 en el primer Papa en renunciar en casi 600 años, los vaticanistas recordaron que había visitado la tumba de Celestino V algunos años antes. Ese episodio hizo que más de uno sugiriera que ese acto simbolizaba su voluntad de renunciar al pontificado. Ahora el Papa Francisco será quien viaje a L'Aquila el domingo 28 de agosto, un mes que suele ser tranquilo en el Vaticano por las vacaciones de verano. Es preciso mencionar que días después de que el Papa Francisco se sometiera a una cirugía de colon en julio de 2021, corrieron rumores en las redes sociales que afirmaban que el Papa planeaba renunciar en las próximas horas. Sin embargo, y rápidamente se demostró que la especulación era falsa. Un flujo constante de teorías de renuncia siguió apareciendo a lo largo de 2021 y este año por los problemas de salud que tiene. A todo esto es preciso destacar que el Papa Francisco nunca ha dicho explícitamente que tenga la intención de dimitir. Por el contrario, señaló que cuando un Papa está enfermo corre brisa o huracán de conclave. Además, refiriéndose a los rumores de renuncia que parecían originarse en su tierra natal, Argentina, agregó que no sabía de dónde sacaron que renunciaría cuando ni se le ha pasado por la cabeza.